¿Te gustaría comer algo antes de que te deje? No, voy a comer algo en el taller. ¿Qué pasó, Mehmet? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Estamos casados, querido. Lo que yo quiero es comenzar de nuevo. Además, te debo una boda. Déjame dártela. Amor, ya avanza. Estás deteniendo el tránsito. Oye, ya basta. Avanza, por favor. No me moveré hasta que me des una respuesta. Bueno, ¿y entonces qué quieres? ¿Que nos casemos de nuevo? Así es. Contéstame, Gumus. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, quiero.